Este jueves se llevó a cabo el sorteo de las primeras obras del presupuesto participativo del 2019. Sobre este proceso, la delegada del Comité de Seguimiento a las Obras, Jolín Morel, destacó la transparencia con que se llevó a cabo el proceso de selección. Yo fui electa como delegada del cubículo Olote Nº 1, que comprende Vistal Valle, Caonabo, Semaní, Cordero Tejada, toda esta parte aquí. Ojalá que el dinero les sea entregado rápido para que ellos inicien esas obras que San Francisco de Macorí, los sectores, organizaciones y comunidades están esperando. Nos gustó la forma ellos mismos, los ingenieros, porque dicen que se está trabajando con transparencia. O sea que todos los ingenieros trabajan, no como antes, que era X ingenieros, y de ahí no salían. Había componenda con los ingenieros, ahora no. Ahora son sorteadas. Y eso es lo importante, para que le den oportunidades a todos, porque para eso ellos estudian. Dijo además que ella y los demás delegados darán fiel seguimiento a las construcciones de las diferentes obras a ejecutarse en diversos sectores que componen este municipio. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.